Hey que tal gente aquí estamos en un nuevo video y bueno hoy vamos a comparar a Scanner y como pueden ver está solito ahorita voy a quitar las Sabers cuando ya vayan los enemigos por aquí porque ya empieza a atacar Saber y bueno veremos quién es mejor este Scanner o Goldie Roger y bueno a ver si así puede podríamos decir entrar tipo al meta llevo 6 Scanner maxeados como pueden ver me falta 5 Scanner maxeados me falta este y a estos dos ya le faltan esas mejoras lo subí así para que pudieran tener el momento de incremento de 1000 de daño y bueno de esa manera no desperdiciar tanto daño ahorita ya pueden ver está subiendo su daño y bueno bastante nice y solo hay que esperar hasta que llegue al final y veremos a que wave llega la verdad yo le tengo bastante fe a Scanner que pueda llegar a una 85 mínimo mínimo una 85 porque este Scanner ya está pegando no veo el primer Scanner ya pega 56 millones ah no 5 millones 692 mil contra 4 millones y bueno veremos que tal llega a que wave llegan y bueno ahora los veo los veo muy bien Bueno chicos fue wave 82 y 9.3, 9.4, 9.5 millones de daño o más, 9.6, 9.6, 9.7, 9.8, no amigos subí una banda al final, 9.9, exactito subí, 9.9 millones de daño que hizo Skanur y wave 82, nada mal, nada mal, así que ahora vamos a pasar con Goldie Roger. Bueno chicos, ya tengo los 8 Goldie Roger maxeados, lo fui maxeados uno por uno, pues para que no se robaran daño desangrado y pues saliera lo más clean posible esta comparación, sé que tengo al 175 y ya en el final les diré los cálculos de cuánto hubiera sido el daño de este Skanur si hubiera estado al 175, solo tengo que hacer unas multiplicaciones y con eso ya se los podría decir, y bueno, vamos a seguir esperando a ver a que wave llegan, pero él tiene mejor velocidad, mejor rango y bueno, más aparte tiene sangrado que eso le ayuda bastante, entonces va a estar bastante parejo y bueno, ahora los veo porque no quiero meterlos a esta cámara rápida ya que puede ser aburrido para ustedes y para los espectadores, ¿saben? Entonces ahora los veo gente. Ojo gente que puede que gane Skanur, fuera de broma, puede que gane Skanur porque ya hice más o menos los cálculos y tendría unos 5 millones más de daño de los que salieron, entonces más o menos serían 13 millones y Goldie Roger la está pasando bastante mal, llegó a la misma ronda que Skanur, no me la conté eso sí no me lo esperaba, yo pensé que Goldie Roger lo iba a humillar, pero Skanur puede hacer más daño a nivel 175 con Goldie Roger y llegan a la misma oleada, amigo, what the fuck, entonces bastante parejo y creo que, uff, es que está difícil, pero están muy empatados, en pocas palabras es un empate y bueno, ese fue el video del día de hoy, aunque Skanur hace más daño, pero Goldie Roger también es bastante bueno entonces, eso es un empate para mí, un bastante empate, bastante justo y bueno, los veo en el siguiente video, chau ¡Gracias!